Hoy te voy a mostrar en la postal de dónde sacarte tus mejores fotografías aquí en La Campiña. ¡Acompáñame! Ubicada en la carretera La Tigra, La Campiña es un escenario ideal para unas buenas postales al aire libre. Aquí cada rincón está lleno de belleza y encanto. Uno de los sitios más destacados es este columpio decorado con flores. Al aire libre y rodeado de naturaleza, es el lugar perfecto para capturar imágenes que transmitan alegría y tranquilidad. En cada fotografía tenés que renovar tus poses. Otro espacio imperdible para fotografiar en La Campiña es La Granja, con sus diversos animales y el ambiente rústico. Las fotografías aquí son siempre encantadoras. Este es un lugar maravilloso, donde podrás capturar recuerdos inolvidables, porque cada esquina de este sitio es un escenario perfecto para una postal espectacular. Y es que en La Campiña Gastro Lounge encontrarás muchos spots para sacarte tus mejores postales. ¡Suscríbete al canal!